¿Pero qué haces? La fama, ¿por qué no están en la casa? De todas las palmas, ¿no? ¿Cómo se hace? ¿No? ¿No? ¿No está bien? ¿No es así? ¿No? 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 ¿No te has visto? ¿De acuerdo? ¿No te has visto? ¿No? Habla un poco de venta, se lo hagan a mí, para que no se pueda y no se pueda. ¿Qué hagan? ¿Qué es eso? No, no. Si, no. ¿Qué es eso? No. No, no. No, no. Si solo tu mesa con un tronco de los vecinos. ¿Si? Si, si tu Liebes un T-Rosado pues no te vas a dejar que el T-K-R γ Estás bien. Estás bien. Si tú vas a ir, hay un T-Rosado que hay puesto. Para este otro lado, no te vas a dejar P-T-R duro que lo escondís. Si, yo te vas a dejar P-T-R duro que hay dentro. Si tú vas a dejar P-T-R duro que te vas a dejar. Ya te vas a dejar, mira ¿You van a dejar? Ya te vas a dejar P-T-R duro que… Si, yo te vas a dejar P-T-R duro que te vas a dejar P-T-G por otro lado, a todos los países. Ya no parece ni de obedecer. Ya no parece que los agregantes son los agregantes. Si, le dice que los agregantes son los agregantes. ¿Por qué te llaman? No, 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 no. Es que tu te has ido. ¿Por qué te llaman? Ya no, no. Tu te llaman. ¿Por qué? Si te llaman en ti el pecho es tu cuerpo. ¿En qué te llaman? Si, entonces, lo sé. ¿En qué? No, pero no, no. ...y había que borrarse. Quién se les dio cuenta en Nairubi? Ya todos ustedes sepan. La gente lloró que vamos a hacer. Ahora, es verdad que se desee esta la historia. Se trata de la gente en el mundo. ¿Por qué se piden que la gente era la historia? La gente lo hacía. Tal vez en el mundo siempre crustó. Ahora que no se le sabía de Dios. Aquí en Europa y en el mundo. y